Como ya se ha vuelto costumbre durante el paro nacional, en Barranca Bermeja los jóvenes de nuevo se han apostado en el sector de obras públicas a fin de realizar allí su protesta. En el lugar, Enlace Noticias dialogó con una de las manifestantes. Nos acogemos al paro nacional, seguimos desde Barranca Bermeja invitando a los jóvenes para que apoyen, para que participen. Vamos a tener aquí actividades culturales más tarde. Esta invitación es a que de forma pacífica participemos en esta dinámica que vamos a desarrollar hoy. La comunidad ha sido muy colaboradora con nosotros. En esta jornada los jóvenes destacan que la comunidad les haya apoyado con todo lo que han necesitado para estar allí en medio de actividades culturales y el infaltable Sancocho. Hemos desarrollado diferentes formas de que la comunidad que se moviliza de una forma urgente, ya sea personal médico, personas que van para una cita o vecinos del sector solicitan el paso, los hemos dejado pasar. Le dejamos claro a Barranca Bermeja que aquí estamos jóvenes que estamos participando pacíficamente, con respeto, con tolerancia. Incluso dentro de nosotros mismos toleramos las diferencias tanto étnicas como culturales de identidades de los jóvenes como tal. La jornada hasta el momento de esta emisión ha transcurrido de forma pacífica.